Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Un camino inusual, una reunión inusual, una conversación inusual con un resultado inusual. Lo que en esta ocasión quiero destacar es el siguiente punto, le era necesario pasar por Samaria. Aunque ciertamente pasar por Samaria no era el mejor camino debido a la rivalidad que existía entre samaritanos y judíos, a Jesús no le importó el riesgo, ni Jesús estaba buscando acortar camino. Él tenía una carga especial de tal forma que le era necesario. ¿Y qué era lo que estaba llevando al Señor Jesús? ¿Qué era lo que le estaba cargando en su corazón? Vamos a ver. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Bien, amados, ¿qué hay que destacar aquí? Que Jesús estaba cansado como cualquier persona. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo Dios encarnado, estaba en condición de hombre. Y Jesús se cansó y tomó un lugar junto al pozo. Pero el asunto no era tanto su cansancio. El asunto era su propósito. Jesús tenía un propósito. Jesús tenía un plan. Jesús quería cumplir con una comisión muy especial. Vamos a ver qué era esa comisión. El otro detalle es que era como la hora sexta. Entiéndase aquí, entre esta cultura, que la hora sexta eran las doce del mediodía. En un pozo, sentado, cansado del camino, como la hora sexta, mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y aquí es un asunto también interesante. No es normal que a las horas del mediodía, con todo el calor encima, con todo el sol, venga una mujer a sacar agua. Normalmente lo hacían a primera hora para ganarle al calor, para ganarle al sol. Y normalmente venían en grupos de mujeres. ¿Qué hacía una mujer sola, al punto del mediodía, sacando agua? Y esa es una buena reflexión. Yo, cada vez que pienso en esta escritura, y analizo y medito la escritura, mi corazón se conmueve. ¿Por qué razón? Dijo Jesús a la mujer, dame de beber. Jesús, siendo el hijo de Dios, y siendo Dios encarnado, se pone al nivel de la mujer. Se pone al nivel de ella, y en vez de cuestionarla, y en vez de hablar de religión, y en vez de presumir un lenguaje religioso, el Señor simplemente le dice, dame de beber. Desde esa expresión se puede notar el amor de mi Señor Jesucristo, el respeto de mi Señor Jesucristo hacia esa mujer. Y vamos a ver por qué se mostró de tal forma mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra, haciendo la obra que Dios le había encomendado, se mostró de esa manera, sencillo, humilde. Y Jesús, además, cabe destacar aquí que en su omnisciencia, Él vino a Samaria, y Él se sentó junto a ese pozo, porque Él sabía, en su omnisciencia, recuerden, Jesús es Dios, que iba a venir esa mujer en particular a sacar agua de ese pozo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y tú dices, ¿estamos hablando del mismo Jesús? ¿Y estamos hablando de los mismos discípulos? ¿Cómo que fueron a comprar de comer? Si más adelante podemos ver en las Escrituras que Jesús hizo un milagro de multiplicación, capaz de alimentar a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Bueno, aquí la intención de mi Señor Jesucristo no era mostrarse antes de tiempo, ni mucho menos hacer milagros para su uso personal. Mi Señor Jesucristo siempre hacía milagros, pero para glorificar al Padre, y para beneficiar a los hombres, pero nunca en un sentido personal. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Aquí está pasando algo raro, dice la mujer. No es común que un judío platique con una mujer samaritana, ni mucho menos es común que un rabino platique con una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era una vieja rivalidad. Los samaritanos eran judíos, pero ya cruzados racialmente, tenían enlazos con otras culturas, y además tenían muchas religiones. A los ojos de los judíos, los samaritanos eran inmundos, y a los ojos de los samaritanos, los judíos eran indeseables. Así que no era nada lógico que estuviera un hombre hablando con una mujer, pero mucho menos un rabino hablando con una mujer, pero un judío hablando con una samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Normalmente, el hombre habla de lo que conoce, y normalmente el hombre está enfocado en las cosas materiales. Entonces, cuando el hombre de repente viene en una confrontación, se va a defender y se va a excusar en el mismo nivel de las cosas materiales que conoce. ella está diciendo, señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ahora está utilizando el orgullo tradicional y el orgullo religioso y empieza a comparar a Jesús con Jacob, ¿verdad? Acuérdense que una de las presentaciones en las escrituras dice, yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Entonces está hablando aquí la samaritana que ellos tenían como padre a Jacob, patriarca, y le está diciendo, ¿acaso tú eres mayor? ¿Tienes que ofrecerme a mí algo mayor, algo más grande que nuestro padre Jacob? Normalmente ahí está la comparación y ahí está también la excusa para rechazarlo. No hay ninguna razón, dice, para que tú vengas y te compares con nuestro patriarca Jacob. Jacob sabemos que él representa la provisión, las cosas, la herencia material, pero Jesús es mucho mayor, ¿verdad? que Abraham, Isaac y Jacob y él viene a darnos una herencia que permanece para siempre, que es incorruptible. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La está poniendo en la situación de esta agua del pozo de Jacob. Has bebido, mujer, toda tu vida de esta agua, pero te quiero decir que cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí empieza entonces Jesús a captar la atención de la mujer samaritana. Jesús está haciendo un ofrecimiento de algo infinitamente grande y que se escapa a la comprensión de la mujer. Entonces, vemos el verso 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Está de otra manera reconociendo estoy insatisfecha, estoy sin esperanza. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Habrá algo que se le pueda ocultar a Dios. Habrá algo que se le pueda mantener oculto a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que podamos ocultar de sus ojos ni de sus oídos. Y aquí vemos que Jesús le está hablando enfáticamente cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces podemos ver algo aquí importante. Cuando Jesús nos confronta con nuestro pecado, cuando Dios nos confronta con nuestro pecado y en este pasaje no es la excepción. La intención no es aplastarnos, humillarnos. la intención es provocar en nosotros un reconocimiento por el pecado aunque nos duela, pero con el fin de arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la restauración, buscar el perdón de nuestro Señor. Entonces la mujer le dice Señor, me parece que tú eres profeta. Ella entendía algo de eso porque los samaritanos creían en el Pentateuco y ellos sabían acerca de los profetas. Entonces ya la mujer se empieza a ubicar y empieza a poner atención. Pero ¿quién era esa mujer? ¿Por qué Jesús la confronta de esa manera? Y ya les dije le era necesario pasar por Samaria porque esa mujer estaba al punto del mediodía pudiendo haber venido con las demás mujeres. Era una mujer que tenía fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso era una mujer que era constantemente criticada constantemente metida en críticas en chismes en rechazos de las mujeres de los hombres. Era una mujer muy sufrida y cuando yo leo la expresión le era necesario pasar por Samaria. Casi estoy seguro casi estoy seguro que esta mujer va a esa hora sabía que iba a estar sola que no iba a haber mujeres a su alrededor no iba a haber hombres a su alrededor. quizá ya estaba pensando quitarse la vida quizá dijo este es mi tiempo este es el momento vengo de una vida de total fracaso no tengo más esperanza este día me lanzo al pozo pero en la omnisciencia de Dios vio aquella mujer sufrida y desesperanzada y él cambió la ruta normal de camino para ir a tener un encuentro con ella así es Dios así es Jesús él viene a nosotros normalmente el hombre no busca tener una relación con Dios con Jesucristo él viene a nosotros él viene a buscarnos de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna y este es el evangelio que predicamos que Jesús vino a este mundo para morir por todos los pecadores para salvar a todos los pecadores y esa expresión de que Jesús vino a este mundo significa que él no era de este mundo Jesús tenía su lugar en los cielos pero dejó toda honra toda gloria toda majestad y se puso la más vil de las vestiduras tomando forma de hombre pero de siervo y vino a nacer en un pesebre y vino a ser juzgado y condenado y a sufrir la peor de las muertes dice la escritura como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca enmudeció y él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él derramó su vida gota a gota para salvar a todos los pecadores la mujer samaritana valía romper el itinerario la mujer samaritana valía arriesgarse a confrontar a los samaritanos la mujer samaritana valía el tiempo que Jesús le iba a invertir porque para ella era muy importante la salvación era la única oportunidad para ella tener un encuentro personal con Jesús amigo amiga que tú me estás viendo eres muy importante para Dios y tan importante que él se despojó de lo más amado su único hijo Jesucristo y olvídate cuando vienes tú a ser confrontado con tu pecado no es porque el Señor te quiere avergonzar es porque quiere que reconozcas tu necesidad porque separados de Dios nada tenemos nada somos y nada podemos hacer pero si tenemos un encuentro personal con Jesús tenemos vida y vida eterna le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta y el Señor Jesús nunca la desmintió porque precisamente él era profeta nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar entonces a quien le creemos hay muchas religiones me dice personas a quien le creemos a quien le hacemos caso además esa es una muy buena excusa para no buscar al Señor Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos muchas veces en las escrituras está detallado que Dios escogió a Jerusalén para ser el lugar de adoración más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo la más preciosa revelación que pudo haber recibido esta mujer en esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid venid a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí come y él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces los discípulos sabían decían unos a otros le habrá traído alguien de comer Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra vemos que aquella mujer deprimida temerosa insegura y como les digo muy seguramente había pensado incluso hasta en el suicidio tuvo un cambio radical la mujer que temía a las mujeres a los hombres de a su alrededor a sus vecinos tuvo un cambio radical y tomó también una perspectiva diferente abrazó lo espiritual e hizo a un lado lo material dejó su cántaro y se fue a la ciudad se convirtió en una evangelista se convirtió en una mujer que daba buenas noticias y no voy a continuar por el tiempo pero lo que yo quiero destacar es esto eres importante para Dios quien quiera tú que seas hombre mujer anciano joven niño adolescente puede que estés pasando por una situación tal que quieras y hayas pensado en quitarte la vida pero Jesús te está diciendo todavía el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás venga a mí y beba el que tiene sed venga a mí y beba esta agua gratuitamente señor no te está pidiendo nada el señor lo único que nos está pidiendo reconoce tu necesidad ven a mí y yo transformaré tu vida en esta tierra pero también para la vida eterna así que permíteme hacer una oración espíritu santo de dios yo te ruego que vayas señor al corazón de cada oyente y que por medio de tu espíritu santo traigas convicción de pecado a los corazones y traigas espíritu de arrepentimiento y les reveles cuán importantes son para ti que se puede dejar de hacer muchas cosas por ir a dedicarle tiempo a esa persona Jesús no escatimó el ser igual a dios sino que se despojó de toda hermosura de toda majestad y descendió a este mundo ¿por qué? porque hay gente con dolor hay gente con sufrimiento hay personas con desesperanza hay gente que está a punto de suicidarse porque no tienen no conocen alternativa pero Jesús está ofreciendo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed le dijo la mujer si tú estás esperando y confiando en las cosas materiales o en una religión volverás a tener sed volverás a fracasar a fracasar y a fracasar tendrás desaliento desesperanza depresión temor pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios muestra a tus hijos amados muestra esas almas por las cuales tú viniste a morir en este mundo cuánto les amas y cuán importantes son Señor en el nombre de Jesucristo ven y salva al perdido ven y saca del fondo del lodo cenagoso al que está Señor preso cautivo desesperanzado a punto de desfallecer porque ha llevado una vida Señor de sufrimiento de trabajo excesivo de cansancio y agotamiento Padre a menos a menos que ellos reconozcan su pecado a menos que ellos reconozcan su necesidad tú extenderás tu mano y tú los sacarás y los salvarás en el nombre de Jesús los bendigo y declaro un milagro de restauración porque para esto vino Jesús a este mundo para morir por los pecadores para salvar a los pecadores Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido le era necesario pasar por Samaria porque había una mujer que se iba a perder para siempre pero él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido te bendigo en el nombre de Cristo Jesús amén que se había